Queridas amigas, queridos amigos del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, reciban un fraternal saludo desde Madrid. Me gustaría estar con todos ustedes en esa tierra colombiana, en esa tierra del Cauca que tanto quiero y que tantas vivencias me ha proporcionado, pero las circunstancias de la pandemia de la COVID-19 nos impiden prácticamente a casi todos movernos con libertad, pero sin duda que llegará un momento en que de nuevo volvamos a poder darnos los abrazos compartidos y podamos establecer estas vivencias, estos grandes encuentros como los que he tenido en varias ocasiones en la María Piendamón y vuestras tierras ancestrales que siempre me han llenado de gozo, de tranquilidad y sobre todo de fuerza, esa fuerza que despliegan los pueblos originarios y que nosotros desde la fundación que presido siempre hemos acompañado, todas vuestras actividades con sumo interés, todas esas actividades que habéis sido publicando en vuestras redes sociales con motivo de este 50 aniversario que estáis celebrando y nosotros con todos vosotros y vosotras, pero también con motivo de nuestra solidaridad, con motivo de las pérdidas humanas que con tanta frecuencia hay que lamentar. Quiero felicitaros por vuestros, insisto, 50 años de existencia, de lucha y de resistencia, por la defensa del territorio, en favor de la paz, la justicia y la vida. Es curioso que por luchar por la justicia, por la vida, por la paz y por el territorio, que son derechos básicos del ser humano y mucho más en el caso de los pueblos originarios, hayáis perdido tanto, hayáis sufrido y sufrís hoy día todavía las consecuencias de la irracionalidad de la violencia, vosotros que sois pueblos de paz. Es un aniversario importante y digno de ser conmemorado y celebrado porque es una prueba concreta y tangible de que los diversos pueblos y etnias del Cauca y de Colombia habéis sido capaces de uniros en la diversidad para perseguir y todavía pendiente de conseguir un objetivo común en beneficio de todas y todos. Sois un ejemplo para los pueblos originarios y para todo el mundo de que es posible luchar y derrotar la violencia con las armas de la paz sin renunciar a vuestras legítimas reivindicaciones sociales para conseguir el respeto a la dignidad que como pueblo y como individuos os merecéis. Quiero también reiterar mis felicitaciones a mis amigos y amigas de la Guardia Indígena del Cauca con quienes tantas experiencias y luchas hemos compartido. Ganadora esta Guardia de Paz Indígena del Cauca del premio Frontline Defenders como la mejor experiencia de defensores de derechos humanos. Lo he dicho antes y lo reitero ahora, la madre naturaleza, la Pachamama, está siempre mejor cuidada por aquellos que se sienten parte de la tierra que por aquellos otros que la explotan hasta agotar sus riquezas. Vosotros seguramente lo habéis percibido mejor que yo con vuestra sabiduría ancestral. Estamos viendo momentos muy difíciles en el Cauca, en Colombia, en Latinoamérica, pero también en todo el planeta. La sociedad occidental está desarmonizada. No me cabe la menor duda, desarmonizada con el planeta. No vivimos en armonía con la madre tierra, sino que vivimos a costa de ella. Y ese es un gravísimo error, un gravísimo atentado contra los derechos humanos de la naturaleza, que son nuestros propios derechos. Reivindicamos derechos, pero olvidamos las obligaciones, nuestras obligaciones con la madre tierra, que tanto nos da y que tanto le quitamos. Creo que en estos 50 años de resistencia y organización debéis recordar el pasado, reflexionar el presente y trazar el futuro en estos momentos adversos. Y no solo vosotros. Vosotros soy ejemplo de muchas cosas, todas ellas positivas. Nosotros somos los que tenemos que aprender. El Estado tiene que aprender de aquellas enseñanzas que tantas veces se le dan y tantas veces son olvidadas. A todos los problemas que arrastra Colombia, pese a los esfuerzos y buena voluntad de muchas personas, se ha sumado ahora la pandemia que tanto daño está haciendo y que también en muchos sitios del planeta tan mal está siendo abordada, utilizándose la confrontación política por delante de la defensa de la vida, de la salud de los ciudadanos y ciudadanas. Esos intereses cortoplacistas son gravemente obstaculizadores para la solución de una pandemia a la que tendríamos que hacer frente todos unidos, con las manos y los hombros, ahorrando, trabajando para salir de esta situación gravísima que vive la humanidad. Yo mismo sabéis que pasé la enfermedad y que sigo teniendo unas secuelas que probablemente me van a acompañar por mucho tiempo. No importa, porque hubo mucha gente junto a mí, como yo procuro estar frente a quienes sufren las consecuencias. Agradezco aquí y ahora vuestros saludos, vuestras muestras de apoyo, los ánimos y los efectos que me hicisteis llegar y que me ayudaron en los momentos más complicados de la enfermedad. La violencia en Colombia y la pandemia se han cobrado demasiadas vidas. Pero, amigas y amigos, aquí estamos. Aquí estamos dispuestos a afrontar los nuevos desafíos y a jugárnosla una vez más para seguir construyendo entre todos y todas un mundo más humano, más justo, más armonioso con nuestra madre naturaleza y en paz, una paz sostenible, una paz que se renueve día a día con el esfuerzo de todas y todos. Es absurdo que la sociedad occidental insista en remar contra corriente. Debemos superar los enormes desafíos que tenemos por delante como especie amenazada en su existencia por obra y gracia de nosotros mismos. Nadie nos ha ayudado en esta locura contra la Madre Tierra. Nuestra forma de vivir ha sido y es en gran medida la principal causante de este desastre que se nos avecina. Tenemos que aprender a vivir bien. Tenemos que tener muy claro que el buen vivir que pregonan ustedes y que ejecutan ustedes los pueblos indígenas a cuyos líderes siguen asesinando por defender el medio ambiente, el territorio y su forma de vida es la forma correcta. Quizás por eso es por lo que atacan a esos líderes porque ponen el punto en la llaga. Ponen el acento donde tiene que estar para demostrar que nos estamos equivocando. Hace un par de meses el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, decía que da la impresión de que los seres humanos estamos en guerra con la naturaleza y hay que hacer las paces. No puedo estar más de acuerdo con esta afirmación del secretario general. Tienes razón, pero no todos los seres humanos son quienes están en guerra. Los pueblos originarios no. Ustedes viven en armonía y nosotros debemos aprender de ello. En las ocasiones en que me habéis permitido estar con todos vosotros, lo he comprobado. La paz inunda y el equilibrio nos hace ser ecuánimes. Tener muy claro dónde están los focos de resistencia, los focos de lucha por causas justas. La pandemia y los desastres climáticos son consecuencia de nuestra desarmonización. No son fenómenos aislados, sino que están íntimamente interconectados. Lo mismo que está interconectada nuestra convivencia con la naturaleza, también la agresión frente a la misma y el desastre que nos acecha. Es el precio que estamos pagando por dejarnos llevar por aquellos que solo persiguen su propio interés inmediato. Las grandes corporaciones, los grandes intereses de un neocapitalismo voraz, de un neoliberalismo que sigue primando el capital sobre la sociedad, sobre los derechos sociales de quien menos tiene. La mayor ganancia, el menor precio y todo ello en el menor tiempo posible. El coste medioambiental no entra en esa ecuación y es ese precisamente el problema. Por ello, para proteger el medioambiente, desde la fundación que presido, promovemos que se debe de enmendar el Estatuto de Roma, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, dando entrada a un nuevo crimen, el de ecocidio, que acompañe a los de agresión, genocidio, guerra y crimen de lesa humanidad. Es demasiado el tiempo que estamos perdiendo, pero no solamente como crimen en el Estatuto, sino como un crimen realmente de lesa humanidad, si eso no fuera posible. La pérdida y la destrucción sistemática y global de los ecosistemas es un crimen que integra una amenaza contra toda la sociedad, contra toda la humanidad y por tanto debemos de ser muy exigentes y luchar porque al menos la jurisdicción universal sea capaz de confrontarlo. Cualquier juez, cualquier fiscal de cualquier parte del mundo debe de tener la competencia para perseguir este tipo de crímenes. Nos va nuestra supervivencia en ello. De esta crisis mundial sanitaria y económica debemos salir fortalecidos y la mejor manera de hacerlo es cambiar de rumbo, es volver a la armonía, es el respeto a los derechos humanos, el diálogo, la paz, la justicia, nuevamente la armonía. Sé que esto es algo, me dirán, que utópico, pero no es cierto. Ustedes lo consiguen en gran parte con sus instituciones, con sus mecanismos centrales de justicia, con esa comprensión, esa otredad, el ponerse en el lugar del otro que nos enseña precisamente a respetarlo. Dentro de todo este escenario complejo me preocupa especialmente la situación de las mujeres indígenas, las lideresas, las defensoras de derechos humanos. En realidad, en la realidad discriminatoria que padecen los pueblos originarios, ser mujer y líder, en vez de ser un activo económico, las convierte en objetivos para quienes no aceptan ni la soberanía de aquellos, ni sus derechos propios, ni la legislación constitucional o internacional que les protege. Los pueblos originarios, bien lo sabéis, y lo he comprobado reiteradamente, siempre están presentes de forma activa en las luchas ciudadanas, políticas, sociales, de defensa de la tierra. Las mingas son impresionantes, esa movilización de miles, de decenas, de miles de personas que vienen desde unas distancias impensables que se puedan movilizar en una sociedad occidental. La defensa de las mujeres al frente de todas esas reivindicaciones es que mejoren las condiciones de vida con respeto a la madre tierra, dando incluso sus vidas por oponerse a cualquier tipo de violencia institucional o criminal, a pesar de ser perseguidos por la reclamación de sus derechos. Es un ejemplo vivo, es una fuerza vital que nos llena, que nos debe llenar de vitalidad para esa lucha permanente. La indiferencia generalizada es la que acelera el reloj del apocalipsis que los expertos usan como advertencia. La indiferencia, la resistencia al cambio y las presiones, las potencias económicas que no tienen escrúpulos a la hora de espoliar tierras y personas para obtener beneficios, son los principales males. La indiferencia es el cáncer de cualquier sistema democrático, de cualquier convivencia, de cualquier futuro. condenamos a nosotros mismos, a nuestros conciudadanos y al planeta, con nuestra indiferencia a la desaparición. Y veo también que quienes plantan cara a la destrucción y los poderosos son los pobladores de esa tierra. Los indígenas que se ven expropiados, perseguidos, desplazados, cuando no diezmados por defender sus derechos ancestrales. Pero, ¿por qué hacer con ellos si están luchando por lo que es propio? ¿Qué hacer con los que no están por la labor, con los que no respetan esa lucha, con los que insisten en volver de nuevo a un conflicto armado, un conflicto de muerte que por más de 50 años ha destruido un país? ¿Qué hacer con aquellos que, teniendo la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos y ciudadanas de Colombia, a todos los pueblos colombianos, miran para otro lado? Ejemplo de esa indiferencia. Me refiero, entre otros, a quien lidera el país en este momento. El presidente Iván Duque. Hay que preguntar, si lo hago con el máximo respeto, si el señor presidente de Colombia se preocupa realmente por los pueblos indígenas, por los pueblos originarios y la violación sistemática de sus derechos. He sido testigo del sufrimiento que tantas décadas de conflicto ha dejado en cientos de miles de hombres y mujeres, de familias, de padres y madres, de hijos e hijas, de abuelos y abuelas de Colombia. Ha sido un largo y difícil camino hacia la paz y estoy seguro de que ese camino seguirá siendo difícil por muchas razones, pero estoy firmemente convencido de que merece la pena recorrerlo. La violencia solo engendra más violencia y produce heridas que después son muy difíciles de cerrar. Todos lo sabemos. Han sido años, décadas de sufrimiento, de dolor y de crímenes aberrantes, pero ya está, ya está bien. Siempre habrá quienes prefieren la vía del enfrentamiento e imponer sus puntos de vista por la fuerza antes que ceder a una negociación. Siempre se equivocan si creen que con ello van a conseguir una finalidad que no va a estar al alcance de sus manos. Nunca lo va a estar. La violencia al final se vuelve en contra de quienes la practican y en general de todos nosotros. No van a conducir esas soluciones a una situación estable, duradera y fructífera para quienes deben necesariamente convivir en un territorio y compartir ese futuro común. Pero yo le diría o le cuestionaría al señor presidente, señor Duque, siguen asesinando a líderes sociales e indígenas en Colombia sin que el Estado que usted dirige haya hecho poco o muy poco sustancial y efectivo para defender aquellos territorios que antes ocupaban los actores armados y que hoy son caldo de disputa de nuevos grupos violentos, muchos de ellos vinculados al narcotráfico. La región del Cauca ha sido especialmente afectada por este fenómeno. Los homicidios de líderes sociales, 515 desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta el 30 de abril de 2020 más 18 en diciembre de 2020 y probablemente son cifras incompletas. Los habitantes del Cauca sufren de forma especial la violencia. Según la Defensoría, de los 72 atentados por parte de las FARC, ELN, los pelusos y desmovilizados de las AU durante la cuarentena de la COVID-19 entre el 23 de marzo y el 27 de abril de 2020 dan buen ejemplo de ello. El CRIC que hoy nos reúne denuncia que el Estado les tiene por enemigos. Habráse visto. Yo he estado con el CRIC y sus componentes. Hemos estado codo con codo en la medida de nuestras posibilidades acompañándoles. No he visto que sean enemigos del Estado. Lo que sí he visto es que reclaman con fuerza sus derechos hasta la extenuación, incluso dando su vida. Pero eso es lo que tiene que aprender un Estado democrático y de derecho. Que no tiene que marginar a sus ciudadanos. que no tiene que vilipendiar a quienes le confrontan sino explicar y con responsabilidad solucionar. El abandono que sufren el CRIC y sus componentes y los pueblos originarios frente a las guerrillas es muy grave y tiene que terminar. señor Duque señor presidente ¿qué está haciendo usted? ¿dónde están las investigaciones? Las indagaciones de la fiscalía que más bien debería de centrarse en estos ámbitos y no ir a países extranjeros para perturbar procesos democráticos de elección como ha sucedido en Ecuador. ¿dónde están las órdenes de detención contra los autores materiales e intelectuales? El Estado tiene todos los medios. Debe de priorizar y debe de concentrar sus esfuerzos en proteger a los ciudadanos más vulnerables. La comunidad internacional sigue atenta a lo que acontece en Colombia. Es mal sistema culpar de todos los males como usted ha hecho a gobiernos extranjeros si no se hace todo lo imprescindible necesario y conveniente para que los ciudadanos y ciudadanas de su país y los pueblos más vulnerables estén debidamente protegidos. El abandono de sus deberes le puede hacer responsable le hace responsable no sólo en términos políticos sino que podría llegar a plantearse otro tipo de responsabilidades y es necesario que usted lo comprenda que asuma este papel y le haga cambiar convirtiéndose de una forma clara terminante en el presidente de todos y todas los colombianos y colombianas seguiremos vigilantes seguiremos en la lucha seguiremos apoyando a todos los movimientos sociales y de los pueblos originarios amigas y amigos del CRIP seguid adelante ahora más que nunca como siempre sabéis que nos tendréis a vuestro lado muchas gracias y un abrazo fraterno y un abrazo y un abrazo y un abrazo